¿Qué tal? Soy Karsten Funke, gerente general del sistema automotriz, tengo una maestría en mecánica automotriz y quiero invitarlos el 14 de marzo al V Congreso Internacional de Mecánica Automotriz gracias a la invitación del Centro de Capacitación de la Asociación Automotriz vamos a hablar un poco de lo que se viene en el futuro, las tendencias en el diagnóstico automotriz en especial lo que viene del carro eléctrico, lo que viene con los sistemas de asistencia el ADAS, el Advanced Driving Assistance System, cómo se diagnostica, cómo se calibra y cómo se corrigen fallas los espero el 14 de marzo, gracias